Y ahora una pregunta rápida. ¿Qué elemento de aquí creéis que ha salvado más vidas en los últimos 10 años? El móvil. El móvil. A ver, yo ya lo sé. El móvil. Bien, es el móvil. El móvil es el que más vida ha salvado en los últimos 10 años. Dato del gremio. ¿Vale? Lo que más vida ha salvado. Es cierto que tiene cobertura. ¿Vale a atender? También he hablado con la gente de 112 para poder transmitir la información. No, soy un caos. El teléfono de la boli se ve de muy grande. Y luego supone que habéis llamado y que contactáis, ¿no? Y ahora decís. Miren, sé que es que estoy en el monte. Tengo una fractura de tibia. Y estoy en... Luego por aquí un pino. Y veo por ahí unos montes. Sí, pero ¿dónde está? Pues en la montaña. Te vas a darle tu posición. ¿Y cómo sabes tu posición? En el mapa. En teoría el móvil se localiza, ¿no? Y si no tienes cobertura. Sí, tienes cobertura. Vamos a ver. Si contactas con él y está hablando, en teoría registra desde qué repetidor está más próximo, ¿no? En teoría. Es una aproximación. ¿Los menos ceros y los...? Es una aproximación, porque hacen una trigonometría y te planifican en una zona estimada. Que según lo lejos que estén, lo repetidor o lo cerca, puede ser más amplio o menos. Pero esa información no se recoge inmediatamente. Eso hay que trabajarla. No. Hay que procesar esa información. Entonces, lo bueno, lo bueno que es, que tú, cuando tú des tus datos, si has tenido un incidente, tú sabes dónde estás o una aproximación y que puedas comunicar con ellos. Porque mucha gente se ha quedado sin batería, porque van haciendo fotos, vídeos, van haciéndose las fotos estas nuevas que hay ahora que te pones así, dando las fotos, ¿no? Entonces, eso no nos pasa a nosotros. Estamos formándonos para que no nos pasen esas cosas. El móvil, ¿dónde lo llevas? En la mochila, en la riñonera, en el bolsillo. Pues mira, datos. Móvil apagado. Para que cuando te haga falta, lo puedas utilizar. Si es con la batería afuera, mejor. Porque a veces le da sin querer y se enciende. Si no, no pasa nada. Porque cuando se enciende, no vamos a utilizar cobertura hasta que no le de ahí el código de activación. ¿Vale? A lo mejor llevarlo encima. Porque puedes perder la mochila, o puedes tener que soltarla, porque tengas que pegar al agua, o por cualquier circunstancia. Que vaya hermetizado. En una bolsa de plástico, o en una bolsa hermética de estas que hay. A quien le gusta llevarlo aquí, y quien simplemente lo mete en su bolsillo con cremallera. Y luego, tener cobertura. Que por ser que tengáis, contiéndolo. Siempre que hay una línea, una red disponible. Sea de Movistar, de Vodafone, o de Vomitar, o de la que sea. ¿Vale? Si llamáis al 112, se comunica con la que haya disponible. Entonces ya podéis ir. O sea, que no se... Si no hay cobertura Movistar y tú tienes... ¿Me explico o no? Si tú tienes Vodafone y hay cobertura Movistar pero no hay Vodafone. Si es al 112, se comunica con Movistar. ¿Vale? Pero si no hay cobertura, no hay cobertura. Y no comunica. ¿Vale? Eso tiene una solución. Como todo en la vida, con dinero. Que es comprarse un teléfono satélite. ¿Vale?